Ven dímelo que de otras bocas no voy a creerlo tiene que venir de tus propios labios Dímelo, ven dímelo no te detengas por nada del mundo yo quiero también, aunque sea un segundo estar junto a ti Nos esquivamos pero nos buscamos siempre nos miramos con deseos de hablarnos de amor tú no quieres escuchar uno de mí yo no quiero escuchar lo de ti por el temor de hablarnos de amor así nos quedamos bien enamorados a lo adivino con este amor disfrutaremos de esta pasión a lo adivino a lo adivino nos estamos queriendo estamos viviendo este amor a lo adivino pero no estamos contentos a lo adivino nos estamos queriendo yo no puedo vivir a lo adivino no me gusta este amor a lo adivino a lo adivino nos estamos queriendo nos estamos queriendo nos estamos viviendo sin razón sin quererlo este amor me está matando a lo adivino nos estamos queriendo nos estamos queriendo a lo adivino a lo adivino cuando se quiere así de esa manera a lo adivino nos quedamos bien enamorados a lo adivino a lo adivino por las noches me sueño durmiendo contigo a lo adivino y me acarices y me besas hasta te arropas conmigo a lo adivino pero al despertar como que pierdo la vida a lo adivino y tengo que aceptar la realidad a lo adivino 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 como que, a lo adivino y yo en la mano como que.